El Partido Popular denuncia que tras la anulación judicial del Plan General de Ordenación Urbana de 2010 hay terrenos que han cambiado su calificación urbanística y, por tanto, debería haber bajado su valor catastral. Pero este no ha sido revisado, por lo que en esos casos pagan más IBI del que les corresponde. Ciudadanos titulares de suelo han visto cómo perdían sus posibilidades urbanísticas, si bien no se les rectificaba su situación con el antiguo OPEGO de 1986. La inacción de este equipo de Gobierno que está llevando a un enriquecimiento injusto de las distintas Administraciones en perjuicio de los ciudadanos de Marbella, que ven cómo pagan impuestos que no les corresponden. Les cito dos casos a modo de ejemplo. Primero, familia en San Pedro de Alcántara, viuda con dos hijos, uno de ellos, por cierto, es empleado municipal. Ven cómo pagan anualmente por una parcela hotelera, según el PGO del 2010, cuando es no urbanizable con el PGO de 1986. Es decir, les ponen recargo, le embargan sus cuentas por una deuda de 6.000 euros anuales, cuando no les correspondía pagar nada. Segundo caso, ¿recuerdan la parcela del rugby de Marbella? Unos 30.000 euros anuales, según el anulado PGO del 2010. Lo que ocurre es que la revisión debe hacerla la oficina del catastro, no el ayuntamiento. Esta exige al consistorio que aporte el texto refundido del PGO y su adaptación a la LOA, el ordenamiento urbanístico autonómico. En el primero de los casos, los populares se han mostrado en contra del documento y se lo han reprochado. Es que ese documento está ya, y de hace meses. Lo único que pasa es que Costa del Sol sigue diciendo que necesita también la adaptación a la LOA cuando la gerencia de catastro, con el texto refundido, hubiese sido más que suficiente. Si ustedes hubiesen querido, hace un mes y medio o dos meses hubiesen votado y eso estaría ya en gerencia de catastro trabajando. Así que ustedes están siendo incongruentes con su propuesta. Eso se podía haber aprobado hace ya bastante tiempo y no lo han hecho porque ustedes no han querido. Pero yo me iba a centrar en otra cosa. Me iba a centrar en que ustedes están creando una expectativa, señor Garre, que muchas personas pueden después llamarse a engaños, a confusiones. Quizás este cambio, evidentemente, las personas que tengan terrenos que estén construidos, cualquier terreno que esté construido, a lo mejor piensan que la bajada de esos impuestos va a ser brutal. Pero es que tendrán que tener en cuenta que el valor de construcción se va a mantener. Y a lo mejor si cualquiera, llámese cualquiera, cualquier promoción que esté construida, en esos términos, el valor de construcción se va a tener. Bajará un poquito el valor, en este caso, del terreno, pero los impuestos ahí no bajarán tanto. Estáis pidiendo que mandemos a Catastro lo que ya habéis dicho que no vais a aprobar. Catastro, lo que Catastro está pidiendo es el texto refundido y la adaptación a la LOA, documentos en los que se aúna la información y se categoriza el tipo de suelo. Lo que vosotros estáis pidiendo que mandemos, estáis diciendo que no lo vais a aprobar. Estáis pidiéndonos la prueba diabólica. El primero de los documentos ya lo conocéis. Habéis tenido reuniones para tratarlo. El segundo solo es una aprobación de partida para la que hay periodo de alegaciones en la que exponer lo que veáis conveniente. Ya habéis dejado claro que no vais a apoyar estos documentos, escudados en mentiras, como que había convenios de Gil y cosas de ese tipo. Lo que parecéis que está pidiendo, repito, es un imposible. Queréis que mandemos unos documentos a Catastro que no queréis aprobar. Otra vez volvéis a enredar. Es así de sencillo. Pedís mandar unos documentos, no los queréis aprobar. Para mandarlos hay que aprobarlos. Entonces Catastro no puede tener los documentos. Es la pescadilla que se muerde la cola. Los populares pedían en su moción, textualmente, dotación para el área de urbanismo de recursos necesarios para fiscalizar la actual situación de inseguridad jurídica. En realidad era que el ayuntamiento impulsara la revisión catastral. El resto de fuerzas entendía que lo que había que hacer era completar los trámites urbanísticos y remitirlos a la oficina del Catastro, por lo que votaron en contra. Pero el concejal de Costa del Sol, si puede, José Carlos Núñez, no había acudido al pleno y las votaciones eran un tanto confusas. Al producirse un empate, con una enmienda anterior de por medio, en segunda votación el edil de opción sanpedreña Manuel Osorio, por error, se abstuvo. Lo que permitió al Partido Popular sacar adelante su iniciativa.